Acá botando la leche porque no dejan pasar. Tras el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, un vehículo que se encontraba varado en el puente Vítor en Arequipa, decidió tirar toda la leche de vaca en la pista, ya que el líquido empezó a malograrse. Hoy nos vemos obligados a hacer nuestra medida de protesta, estamos botando varios días nuestra leche, hoy lo hacemos frente a ellos para que vean todo lo que causan, es totalmente injusto, indicaron los ganaderos. Sácale esto, voy a sacar el esto, la tapa, sácale, se va a chupar, se va a chupar Pedro. Lo va a chupar, don. Acá botando la leche porque no dejan pasar. No se va a chupar, no se va a chupar, 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 se va a chupar. ¿Qué va a hacer? ¿Para todo hasta arriba?